¡Hola gente! ¡Yo soy BeanoFa! ¡Voy caminando! ¡El día de hoy les traigo un video que realmente no les recomiendo que lo vean! Porque se van a aburrir, es un video que voy a hacer gracias a un seguidor El cual tomó la decisión de enviarme un pequeño regalo, un detalle, un presente Desde Los Ángeles, California No voy a decir quién es, nada más voy a decir que es un seguidor Este video es para presentarles ese regalo que me mandaron A mí en lo personal me gusta mucho porque Me fascinan las patinetas, soy patinetos Bueno, antes era más patinetos, ahorita ya no asuntaba patinetos Pero hay evidencia de que yo era patinetos Voy a mostrar lo que me mandaron Que realmente me gustó demasiado Es por eso que voy a hacer este pequeño unboxing Pero antes que esto lo voy a mostrar Sí, ya sé, ya sé que se están preguntando por el pinche patín que no he terminado No lo he terminado no porque no quieras, sino porque no he podido ¡Queremos ver el patín! ¡Ya terminó! ¿Cuándo no vas a subir el video? En esta o la próxima semana espero que ya quede el patín Para que ya lo podamos ver y pasear por allí Y que los niños me odien Antes de empezar a mostrar lo que me mandaron Les voy a mostrar un poco del tipo de patinetas que yo tengo Esta es una patineta normal para truquear Esta es de una marca que a mí me gusta mucho utilizar No voy a decir cuáles porque no me están pagando Ya está un poco gastada, traqueteada Y con estas patinetas se hace esto Es muy tiempo Es más tiempo Lo pe Twitter Tengo queizarse Ch�üğe razón kehid 만� Jan Noems No Duo No Si No No essee Esta es una tabla de fibra de carbono La cual muchas personas me critican Porque dicen que no sirve Pero para mí esta es la tabla que más pinche genial se me ha hecho Pesa muchísimo Menos que una de madera, una normal Tiene como unas hundiditas aquí Y es como de plástico Ya está gastada Esta ya no sirve, ¿por qué? Porque me acabé las colas de la tabla Si pueden ver aquí, pues ya chingo a su madre Ya no sirve Este trae un que no le puedo quitar No lo puedo Pero viene con unos Algo de plástico Que es como un boomerang Que va en esta parte de aquí Todo esto tiene un esqueleto Que es como yo creo de metal o no sé qué sea La verdad no lo abierto Pero para que se te quebre una de estas Está muy cabrón Se gasta de aquí De aquí se gasta Porque yo me la gasté de aquí No lo puedo sacar de esta madre Pero bueno Esta es una Revolution Skate Nada más venden en Gringolandia Aquí en Guanatos no la vas a encontrar Aquí en Guanatos Porque aquí es puro de madera Yo que ya usé una de estas Me gusta más esta Porque no pesa Las de madera son más pesadas Porque es de madera Esta tiene hueca Esta fibra de carbono Yo a pinche love estas tablas Y bueno no compré otra de estas Porque realmente son algo caras Yo creo que tienen un precio Como de 3 mil pesos La pura pinche patineta Entonces la tengo ahí guardada Nada más Está muy chida Aunque no les guste carnal Y les voy a mostrar ahorita Una que es de fibra de vidrio La cual no se quema Esta es una tabla de fibra de vidrio La cual realmente No te recomiendo que la hagas Yo la hice Esta yo la fabriqué Por eso está un poco chueca Mal hecha Pues está chida pues Está muy delgadita Pero no te recomiendo ¿Por qué? La fibra de vidrio Es un material Que te hace Que te pique Es como polvo pica pica La gente de Pinches tiempos Va a saber que es polvo pica pica Pero esta tabla En tu perra vida La vas a poder quebrar Porque es Fibra de vidrio Flexible Carnal Puedes doblar Y doblar Y así Y bueno Esta es una tabla de fibra de vidrio Que yo hice Y la tengo guardada Porque no me sirve para nada Creo que le voy a mandar Hacer unos pinches gafos Ahí bien chido Con el Julius El Julius pinta Saludos Julius Que de hecho es culpa del Julius Que no hemos hecho el perro patín Esta es una penny Que yo hice Probablemente las venden en tiendas De patinetas Y te la venden completa Ya hecha armada Apretada Ajustada Para que nada más te subas Ustedes en tu madre Pero esta yo la hice Yo la corte Le puse estos tracks Que son de la patineta Que te acabo de mostrar Pero trae llantas Que son Para andar en la calle No son para toquear Seas pendejo Ya está algo fea Traqueteada Pero esto es para andar En chinga por la ciudad Y Vamos ahora si A ver lo que me mandaron Estas son unas Tech Deck Bien pinches perronas Este es el regalo Que me mando Mi compa Mi seguidor Desde Los Angeles California Gracias carnal Porque estoy emocionado Porque a mi me gustan Mucho las pinches patinetas Y las Tech Deck Me acuerdo que salieron O las conocí yo En mi juventud En la secundaria Había unas que se llamaban Dedos Fanta No se si alguien de ustedes La recuerda Unas patinetitas chiquitas Que saco Coca Con Fanta Eran creo que cuatro modelos En la secundaria Me traumé con ellas Y las llevaba a la secundaria Y jugábamos Y es como pendejo Jugando con la pinche patineta Entonces hay que abrirlo Hay que ver Que trae Que contiene Cuantas tablas Como se arman Todo este show A.R.I.E.S.E.S.E.S.E.E.S.E.S.E.R. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!